Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Saucedo Alvarado, presidente de la Junta de la Ciudad Comunal, Día Natural del Centro de Valle. Emocionado, muy emocionado en el día de hoy, Día de la Tierra, que se tiene que celebrar un día más a este planeta que debemos de cuidar. Estamos hoy en la plazoleta La Núclea, donde se ha hecho un proceso de embellecimiento, gracias a la colaboración y ayuda de los gestores ambientales de la alcaldía local de Rafa Uribe. Y estos elementos y estos materiales se ganó al concurso de Copesebre 2019, en la cual la Junta de Acción Comunal participó con la ejecución de este proyecto de madres de aquí del sector, de niños y niñas del sector, y con la orientación y la organización de Lorena Herrera, que es nuestro comité de deportes. Se ganó este Copesebre, hoy en día estamos ejecutando este proyecto por el tema 2021. Se pudo, pero 2020 no se pudo haber sacado a los niños y hacer esta brigada. Así que muy feliz, además que nos hizo buen tiempo, tiempo muy bonito, llegó mucha gente, demasiado diría yo, que teníamos angustia y preocupación. Pero mira, todos se lo debemos a Dios y gracias a la participación de la alcaldía local, a la prensa comunitaria, a la defensa civil, Policía Nacional, Secretaría de Salud, su red Centro Oriente, el Jardín Botánico, si no lo mencioné, defensa civil, y bueno, y demás. Y demás acompañantes, a los padres de familia del sector, queremos hacer una invitación. Venga y disfrute de los juegos que tenemos en esta plazoleta, gracias a la idea de una madre comunitaria que se llama Lorena Herrera, muy conocida aquí en el valle, y la ejecución de este, o es decir, la pintura que hizo, y el embellecimiento de este espacio. Así que, padres de familia, niños y niñas, adolescentes, apropiate este sitio, un sitio bonito, contamos con los cerros, contamos con dos quebradas cerca, y un espacio atractivo, cuidemos nuestro espacio, menos tabla, menos celular, y menos televisor, y menos computador. Ven y disfrute del aire libre, estos juegos, que para ti es más saludable, y notas todo fiel a la mente, niños y niñas, un mensaje para usted y padres de familia. Muchas gracias, estuvo con usted, acompañándolos hoy acá en su evento, el periódico del usuario de la localidad de Rafaela. Muchas gracias, señor presidente. Marinita, como siempre, usted dada a estos espacios, bienvenida siempre, y cuente con nosotros. Gracias, señor. Gracias, señor.